Tengo en mis manos este maravilloso curso llamado la fe de Jesús. Las lecciones que a continuación estudiaremos serán siempre la fe de Jesús. Y hoy empezaremos con este maravilloso y extraordinario curso que ha tenido que ver con miles y cientos de personas y sus conversiones, la fe de Jesús. El tema que hoy trataremos y el tema que hoy introduciremos es ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de Dios? Y es muy importante que nosotros entendamos cómo es que Dios se comunica con nosotros y cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, cuál es nuestra actitud delante de Dios. Todas estas preguntas las responderemos en esta primera lección. La primera pregunta que yo quiero que tú tomes en cuenta es la siguiente. ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses existen? En Efesios capítulo 4, versículo 6, leemos Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. La Biblia nos dice que un solo Dios, un solo Dios. En otras palabras, no puedo decir que hay muchos dioses, hay un solo Dios. La Biblia nos dice que es un solo Dios. Entonces, ¿por qué algunos siempre están pensando en que los cristianos creemos en muchos dioses? No, la Biblia nos habla de un solo Dios. El apóstol San Pablo remarca eso y dice, un solo Dios. Un solo Dios. Si nosotros seguimos creyendo en un Dios maravilloso, entonces, ¿qué es lo que la Biblia menciona en relación a la Trinidad? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? En San Juan capítulo 4, versículo 24, leemos Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En otras palabras, Dios tiene una naturaleza espiritual. Muchas veces nosotros queremos entrar en las profundidades, y en las preguntas, y en los misterios de Dios con nuestra mente finita. Dios es infinito, pero es espiritual. Dios es espiritual. Y los que le adoran, tienen que ser espirituales. Si tú quieres entender a Dios, tienes que ser espiritual. Tú no puedes entender a Dios con una mente carnal. Por lo tanto, para entenderlo, es necesario que podamos profundizar su palabra. Él se reveló a través de su palabra. Él se revela a través de la naturaleza. Y Él se revela a través de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, si encontramos a un Dios que es espiritual, que se revela a través de su palabra, de la naturaleza, y a través de su amado Hijo Jesús, podemos entender que la naturaleza de Dios es espiritual. Y podemos comprender que Dios es amor. Y podemos entender que su carácter es el amor. No podemos entender de otra manera, simplemente con nuestra mente finita. Solo para entender a Dios es necesario comprender que su naturaleza es una naturaleza espiritual. La tercera pregunta que yo quiero que tú reflexiones es la siguiente. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y en San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19, leemos lo siguiente. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Yo no puedo ir al mundo en nombre de Dios solamente, sino de la manifestación de estas tres personas de la Divinidad, de la Trinidad. Y estas tres personas de la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cuántas personas de la Trinidad existen? Tres. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Que tiene estas tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen un solo propósito, la salvación, pero que están expresados en tres diferentes maneras de actuar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? Y encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2, la siguiente declaración. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo se considera Dios hacia nosotros? Se considera como Padre. Él es nuestro Padre. Y mira esta figura maravillosa y linda. La familia está compuesta por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el círculo se cierra cuando ellos están interesados en nosotros y Dios nos dice y nos llama hijos. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de la familia de Dios, de la familia celestial. El Padre envía al Hijo y el Hijo delega la responsabilidad en el Espíritu Santo. Pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dicen que nosotros somos hijos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de esta familia celestial. Entonces, si eres Hijo, ¿se preocupa Dios por ti en forma personal? ¿Está preocupado por tus lágrimas, por tus angustias, por tus problemas, por tus dudas, por tus luchas? Entonces, ¿es un Dios preocupado por eso? Yo quiero decirte que sí. Porque en la Biblia leemos lo siguiente, en el Salmo 41 al 3. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. ¡Qué maravilloso! Estamos delante de un Dios que está preocupado por nosotros, de un Dios que está interesado en nosotros, de un Dios que se preocupa de nuestros problemas. Tu llanto, tu angustia, tus luchas, tus dudas, tus temores, tu falta de trabajo, tu falta de empleo, tus dificultades en la familia, los problemas con los hijos. ¿Está Dios preocupado en nuestros asuntos domésticos? Sí, lo está. Dios está preocupado en nuestros asuntos domésticos. Eso es Dios. Un Dios maravilloso, extraordinario, uno solo, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Preocupados por el Hijo, el cual eres tú y yo, pero interesados en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras dificultades. No importa cuán grande sea tu llanto, cuán grande sea tu dolor, o cuanta angustia hay en tu corazón, Dios se preocupa por ti. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el caso?